En el barrio Castilla, sector La Esperanza, la caída de un muro que hace parte de una construcción causó daños estructurales a cuatro viviendas que tuvieron que ser evacuadas. 12 familias, conformadas por 33 personas, están albergadas temporalmente mientras les dan solución. Lizeth Zuluaga, ¿dónde están las familias evacuadas? ¿Cómo avanza la atención de esta emergencia? Buenas tardes. Carlos Ignacio, televidentes, muy buenas tardes. Las personas están autoalbergadas donde algunos familiares, sin embargo, les preocupa que el muro sigue cediendo y esta mañana cayó otra parte. Los ruidos en las paredes anunciaron la emergencia. Siempre se siente como si fueran truenitos y empieza a sentirse como si cayera arenita. Antes de caer empieza como si estuviera cayendo arenita y ya empiezan a desplomarse los muros. Es muy bravo porque eso embombó los muros y cuando menos pensó ahí mismo se fue todo eso. ¿Y cómo se escuchó el estruendo? No, como una bomba. Hoy, en esta cuadra se respira incertidumbre. El peligro continúa. Ganas de llorar. De ver cómo está la casa. Me dice, ya voy a dormir en su camita y vea cómo estoy. Realmente a uno le duele. No, mucha tristeza, mucha frustración. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué vamos a hacer, cuánto va a morar. La causa del desplome fue esta construcción. Trató de un colapso estructural parcial, donde hubo necesidad de evacuar 33 personas que componen 12 familias. Y realmente el responsable de lotes ha estado muy pendiente de eso, ha estado muy al tanto y muy pendiente de todo eso. En segundos perdieron la estabilidad y temen no poder recuperarla. Desde esta mañana viene colapsándose, viene colapsándose el mismo muro que sigue las viviendas, pues de manera continua se va a seguir como si fuera un efecto dominó. Incluso ahorita nuevamente se cayó otro. En Medellín hay otros cuatro puntos críticos en esta ocasión por lluvia. Por eso se extendió la calamidad pública en la ciudad. Desde abril de este año se declaró en Medellín seis meses de calamidad pública. El tiempo se cumplió, pero la alerta continúa. Durante este tiempo se generaron nuevos puntos críticos en la ciudad, dada la irregularidad de las lluvias. Por esto mismo el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres hace la recomendación a esta calamidad pública. Las fuertes lluvias y el fenómeno de la niña tienen críticos cuatro puntos en la ciudad. Villatina, Villa Guadalupe, Quebrada, La Bermejala y la ladera suroriental de la ciudad. En estos puntos se pasará la fase de estudios y diseños para atender la calamidad. Dagred continúa prestando acompañamiento a las familias afectadas por el colapso de este muro. También les ha entregado algunos paquetes alimenticios. Lizeth Zulagospina, hora 13 de noticias, cubrimiento total, siempre. Lizeth, muchísimas gracias por su información.